Hola, soy Isa Gómez. Y yo soy Chema Cabello y formamos parte del Área de Educación para la Ciudadanía Global y Emancipadora de Mujeres en Zonas de Conflicto. Y estamos llevando o estamos encargados y encargadas de la parte técnica de la nueva Academia Virtual de Mujeres en Zonas de Conflicto. Que es la que vamos a presentar, en concreto inaugurando estos cursos dentro del proyecto de capacitación para agentes sevillanos de cooperación y educación para el desarrollo sobre interseccionalidad y migraciones humanas desde el enfoque de género. Y dentro de este proyecto tenemos dos cursos que vamos a trabajar en esta Academia. El primero de ellos es el de interseccionalidad como herramienta de ciudadanía global desde la perspectiva de género. Y el segundo es el de movilidad humana e inmigraciones desde un enfoque de género. Son cursos de 40 horas, semipresenciales, con una sesión inicial al principio, una sesión final de recogida de información y para elaborar una actividad práctica dentro de cada uno de los cursos. La apuesta que hacemos este año es que pasamos de plataforma virtual, veníamos trabajando en un Moodle, este año nos basamos en un WordPress, donde lo que hemos intentado integrar es una red social dentro de la creación de esos cursos. Entonces, como alumnos y alumnas de los cursos vais a poder ver que podéis seguir la dinámica de las distintas unidades o distintos módulos, pero al mismo tiempo también vais a poder interactuar entre vosotros. Y bueno, esa es un poco una de las apuestas, también por un diseño o una interfaz más intuitiva, donde podáis desenvolveros de una manera más ágil dentro de la Academia Virtual. Pero, igualmente, cualquier aportación o cualquier feedback para el seguir mejorando en esa apuesta siempre es bienvenido. Esa es la apuesta, como dice Isa, es la apuesta que desde MZC se hace, porque confiamos y somos defensoras desde la creación conjunto de conocimientos y para eso todos los aportes son imprescindibles y apostamos por esta interrelación aprovechando los canales y las redes de comunicación social. Esperemos que las formaciones sean de utilidad, de provecho y que lo paséis tan bien como creo que nosotros lo hemos pasado creándolo y poniéndolo a vuestra disposición. Ahora toca disfrutarlo. Gracias. 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 Gracias.